¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos. Hoy toca un nuevo episodio de nuestra serie de Castle of Illusion, este remake que salió del clásico, de los clásicos, mejor dicho, de los clásicos. Tuvo versión para amar de una plataforma, y aquí estamos con el ratón Mickey intentando conseguir todas las gemas del arco iris para poder llegar hasta la torre de la malvada bruja Mirrabel. Bueno, nos hemos quedado aquí, el segundo mundo, en el primer capítulo jugamos el primer mundo, en este segundo capítulo vamos a jugar estos tres niveles, ¿vale? Aquí nos dirán que están cerrados, bueno, no nos dice nada, pero vamos, están cerrados a cal y canto, así que vamos a entrar por aquí, hoy toca Juguetelandia. Mickey había aparecido en una caja de juguetes de lo más peligrosa, era otra de las ilusiones de la bruja. Bueno, vamos a ver, en este segundo nivel no tendremos manzanas, tendremos canicas, como estas que veis aquí, estupendo. Seguiremos teniendo que coger los diamantes. Bueno, la puerta de salida, pero curiosamente estaba cerrada, así que no nos queda otro remedio que subir. Vamos a ir saltando por encima de los soldaditos. A ver, canica por aquí, avioncito de juguete por ahí, perfecto. Y estamos a tope de bien. Voy a mirar por aquí, a ver, no sé que haya algo... no, vale. A ver, aquí viene otra vez el soldadito juguete, eso es. Vale, por aquí nos tira para abajo, hay que subir por los barcos, muy bien. Vale, aquí tenemos estas cajas sorpresa, muy puñeteras, por cierto, que las tenemos que utilizar. A ver, venga, venga, sal. Eso es. Perfecto. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que por allí parece que había algo. A ver. No. Venga, subamos por aquí. Me ha parecido ver algo. Perfecto. Ahora vamos por allí, a ver, hasta dónde nos lleva esto. Estamos ascendiendo muchísimo, eh. Vale. Ahí estoy viendo que hay un gorro con una estrella. Parece un sombrero, un sombrero, un gorro, un sombrero. Venga, necesitamos que vuelvan a salir los soldaditos. Hay que bajar. No, no hace falta. Nos podemos apagar desde aquí. Eso es. Vale. Llevo un salto, sí. Perfecto. Otra vida. Perfectísimo. Muy bien. Venga. Salen los soldaditos, sí. Como veis, es un mundo todo de juguetes, eh. Chulada, eh. Bueno, bueno, bueno. Atentos, eh. Que las cartas se van cayendo. Y tenemos que intentar coger todos los diamantes posibles. Las cartas del Joker, cuidado con ellas, eh. No podemos saltar encima. Ya veis lo que pasa. Eso es. Evitando las cartas del Joker. Allí me deja una vida. Espero que solo haya sido la vida nada más. Mira. Perfecto. Trozo de estatua. Muy bien. Mickey comprendía ahora cómo se sentía un conejo en un espectáculo de magia. Claro, el conejo de la chistera. Venga. Saltamos sobre nuestro amigo. A ver, soldaditos. A ver, esto me lleva para acá. Esto para acá. Cuidado. Hay que bajar, hay que bajar. Que no me quiero dejar nada. Venga, a ver si llego a saltar. Eso es. Perfecto. Venga, la vez de combate. Perfectísimo. Muy bien. Vamos muy bien. Venga, a ver qué hay aquí dentro. Otra vida. Diez vidas, ya. No os preocupéis, ya volarán luego más adelante. Bolsa de canicas. La bolsa de canicas nos da un montón de canicas. Creo que eran diez, eh. No estoy seguro. A ver, el payasito montado en el triciclo. Toma. Cuidado con la rueda que se ha vuelto loca. Ahí va su golea. Me lo he comido. Condenado. Apareció ahí de lo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma. A ver, tiene un avión de combate que le estoy oyendo por ahí. Ahí arriba está. A ver, por aquí. Pues no, no había nada. Pensé yo que había algo. Venga. Ahí. Hay que saltar sobre el avión de combate. ¡Ahí va! Me han chufado el avión de combate. ¡Dos veces! Finetero. A ver. Es que creo que ahí va a haber algo. A ver, a ver, por dónde vamos. A mi bravión de combate. Mira, un diamante ahí, suelto. Hay que dejarse caer por si hay algo. No, no hay nada. Otra vez a ascender. Bien, 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 bien. Venga, desde ahí ahí. Mira, canicas. Estupendo. Vale. Venga, vamos a ver. Cogemos la estrella. Importante. A ver si con el muelle puedo llegar hasta ahí. Eso es. Vale. Mira, puedo bajar. Pero ahora, ¿cómo llego allí? Ah, vale. Puedo llegar. El barco ha bajado y puedo coger estos dos. Genial. Venga, saltemos. Soldaditos. Venga. Vale. A ver, estoy mirando por si hay algo. Mira un más soldadito, ¿no? Venga. Vale. Perfecto. Qué pasada, ¿eh? ¡Olé! Niper mágico conseguido. Bueno, pues parece que tenemos que subir por ahí. No hay otra. No hay otra. Sí, es el bloque amarillo. Una llave. Cuidado, cuidado que esto se mueve. Bueno, atentos. Que nos ha tirado. Y ahora tenemos que ir cogiendo todos los diamantes. Eso es. A la carrera. Además, Mickey no se para. Bien. Venga, venga, venga. Ay, me he dejado uno, macho. Perfecto. Y la salida, como veis, ya la tenemos abierta. Vámonos. Mickey se ha adentrado aún más en el mundo de los juguetes. Aunque estos eran un poco menos divertidos. Jejeje. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Ahí estoy viendo un diamante. Lanzo objetos para abrir regalos. ¿A quién no le gusta abrir regalos? A todo el mundo, ¿verdad? Vale. El problema es que tengo que subir ahí. Bueno, de momento voy a coger estas canicas. Y desde aquí puedo lanzar una canica. Eso es. Vale, a ver. Mira, diamante. Genial. Perfecto. Vale, a ver. De este pasamos. Venga, su ladito. A ver, el avioncito de combate. A ver, nuestro amigo el payasito. Eso es. Cuidado que el triciclo ha ido a su bola por ahí. No sé si vendrá. No sé. Bueno, nosotros continuamos. Va, condenado. Venga. Asoma la calva. Dos toques me ha dado. Casi me matan, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma, canica para ti, para ti y para ti. Coge la estrella. Bien. Perfecto. Bueno, el colete parece que está ahí un poco de pega. Venga, dos estrellas. Tenemos que conseguir vida en cuanto podamos. A ver. Esto se cae. Si me apoyo. ¡Ey! Anda, mira, si es que hay ahí una ballena con un resorte, un muelle. Canicas, canicas, canicas. Espera, antes de tirarme por ahí. Cogemos eso. A ver si... Yo creo que he alcanzado este punto. Sí, sí puedo volver atrás. Estoy mirando por si me he dejado algo. Perfecto. Hemos cogido lo de la ballena. O sea, que estupendo. Un sombrero con una estrella. Venga. Venga. Anda, mira. La canica rebota. Qué bueno, ¿eh? Vale, perfecto. Continuemos. Variantes. 21. Bueno, estos activadores que hay, estos interruptores, lo que permiten es darle la vuelta al escenario. Ahí lo veis. Vale. Vamos a coger ese diamante. Y ahora voy a ver qué pasa si me he dejado. No había tenido demasiado éxito, pero en el mundo al revés siempre se podía probar de nuevo. Uh, mucho regalo venido aquí, ¿eh? Mucho regalo. Vamos a ver. A ver cómo hacemos esto. Ahí no puedo subir. A ver, desde aquí... No. A ver cómo hacemos eso. Vamos a ver... Tengo que abrirme paso rompiendo regalos, ¿no? No. Anda, mira. Salen soldados. Vale. Aquí tengo las canicas. Ahí no llego. Vaya. Ahí tampoco. Mira, las canicas. Claro, la pega está en que... A ver... A ver... Bien. Ahora hay que pensase muy bien qué regalo rompemos. Bueno, abrimos, mejor dicho. Claro, porque ahora me he dejado... Vale, este le cojo. Claro, ahora está la historia en que... A ver cómo hago esto. Eso va a ser ya casi imposible cogerlo. Claro, hubiera necesitado al soldadito que ha salido de aquí para apoyarme sobre él. Porque ya no sale, ¿no? A ver, ¿sale de aquí? ¿Aquí hay alguno? No. A lo mejor en alguno de estos cae un soldado. No. Pues ya me voy a liar aquí a... A ver... No. No, parece que no. Eso no hay manera. Al haber acabado con el soldado... A ver... Vale, ahí creo que le ha hecho mal también. Porque le he disparado al soldado. Vale, antes de salir por ahí... Espérate. Te voy a evitar a ti. Voy a coger las canicas. Bueno, se pueden rejugar los niveles para conseguir los diamantes que nos falten, ¿eh? Vale, espérate. A ver... Podemos hacer un apaño. Tengo que liberar el soldado, ¿vale? Para poder apoyarme y llegar hasta allí. Pero allí no voy a hacer nada. A ver... Mira, un avioncito. A ver si el avioncito este nos puede impulsar. A ver si viene para acá. Tiene que ser nuestro impulso para coger. Bueno, a este de aquí llego. ¿No viene, avioncito? No me digas. Se ha ido por ahí, barita, el avioncito. Vaya, pues... Ahí no llego. Esto tiene su miga, ¿eh? Que sabes muy bien qué regalos romper y cuál no. A ver... Ya ha puesto. Es que me voy a dejar alguno que otro. A ver, si es que con esto tengo que acabar. Mira. Ahí había un buen regalo. Sí, señor. Una vida. A ver... Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Espérate un momento que he visto... Hay algo ahí. A ver... No, pero no llego. Eso, eso. A ver... Déjate caer un poco. Mira. Estupendo. ¡Ahí va! ¡Qué golpe me ha dado! No me lo esperaba, la verdad. A ver, ese avioncito... Se ha ido para allá. No viene, o qué? No viene, o qué? Bueno, viene, 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 viene. A ver... Salta. Vale, bien. Vale, pero me estoy dando cuenta de una cosa. Vale, aquí no me he dejado ninguno. Pero, a lo mejor... Espérate un momento. Porque toda esta zona ya la tengo hecha. Mira, allí estoy viendo... Tres diamantes. Que no sé cómo llegar a ellos. Bueno. Claro, es que teníamos otro camino. Otro camino. Vamos a continuar. A ver dónde nos lleva esto. Vamos. Estamos a un toque, eh. De... De caer. Ah, mira. Ahí están los tres diamantes. Vale. ¡Ahí va! Ah, bueno. Parece que no pasa nada. Vale. No, no nos quita. Es solamente saberse el camino. Vale. Esta sí. Este también. Este también. No, esa no. Vale. Ah, mira. Si nos aparece allí en el reflejo del espejo. Mira. Está roja así. Fijaos arriba. A ver. Vamos a repetir. Qué curioso está esto. A ver. Esta también aparece. Esa aparece. Esa aparece. Esa aparece. Esa aparece. La roja aparece. Ah. Esa no aparecía. Cómo me la he hecho ahí, eh. Bueno. Ya sé que ya estas son. Puedo saltar ahí. Aquí. Y ese diamante. Como demonios. A ver. Ajá. Vale. Vale. Y a ver, a ver, a ver. Eso es. Bien. Qué chulo estaba eso del espejo, eh. Claro. Es que he venido por aquí, pero a lo mejor. Vale. Vale. Ahora me he cargado el avión. Y me he dejado ese diamante por coger. A ver si al caerme y volver a subir. Vuelve a salir. ¿Ya no sale el avioncito? Ah, sí, sí. Perfecto. Ah, y me he dejado esos diamantes de ahí. Eh, sí. Vale. Pero teníamos más caminos por el otro lado. Y me he dejado bastantes diamantes, eh. Y ya no puedo volver a tenerse. Así que, nos tenemos que meter. Mickey se adentró en otro rincón del castillo de la ilusión. ¿Qué sería esa caja verde? Le recordaba algo que le provocaba escalofríos. Venga, vamos. Aquí tenemos el segundo jefe final del juego. Vamos para allá. Una caja sorpresa. Un payaso malvado. Bueno. Lo primero es dar vueltas. Ir mirando a la sombra. Para que no nos aplaste. Una vez que se pare, hay que agacharse siempre. Nos lanza un puño y el solo se golpea. Todo seguido nos lanza unos muelles. Que podemos utilizar para golpear su cabeza. Perfecto. Atentos. Ahora tenemos que ir esquivando. Los guantes de bruceo. Venga, vamos a la siguiente etapa. Nos abachamos. Eso es. A ver qué hace ahora. Pues no. Necesitamos. Bien. Saltamos ahí. Vamos a dar por los pelos ahí. Buena, buena. Ya se ha cansado. Agachamos. Dos. Opa. Venga. Dos y pato le quedan. Venga. Ahora saca cuatro, ¿no? A ver. Aquí vamos todo el rato saltando. Bueno. Ahora en el otro sentido. Nos agachamos. Pumpa. Eso es. Buen impacto. Quiero aplastarnos como sea. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Con las ondas que produce. Eso es. Nos queda un impacto nada más. Bien. Nos agachamos. Perfecto. Perfecto. Gema del arcoiris naranja. El corazón de Mickey se llena de esperanza. Pero la aventura pasada ahora mini acaba de comenzar. Bueno. Segunda gema del arcoiris. A buen recaudo. Pero. Vamos a hacer una cosa amigos. Este segundo nivel. Que como habéis visto. Tenía. Tenía. Como otro camino. Si no. Vamos a volver a jugarlo. Y nos metemos por. En el segundo acto. Si. Venga. Vamos a volver a jugarlo. Y esta vez nos vamos a. Vamos a continuar hacia adelante. Para ver. Para ver lo que había. En esa parte del escenario. Pues nosotros nos hemos dejado caer. Y hemos caído justo. A la zona donde estaban los regalos. Bueno. Ahora. Podemos hacer una contra el regalo. Si queremos. Venga. Como esto ya lo hemos visto. Ahí salía un avioncito. Si no os veo mal. Mira. Veis. Las gemas que hemos cogido. ¿Lo veis? Ya nos aparecen como cogidas. Venga. Saca la cabeza. Perfecto. Esto lo vamos a pasar más rápido. Perfecto. Eso lo hemos cogido. Así que pasamos de enmendas. Ahí arriba hay una estrella. Mira. Nos viene bien. Además. Podemos recuperar. Una vida. Todo esto. Como ya lo habíamos hecho. Pasamos rápidamente. Es que tengo mucho interés en saber. Cuidado. ¿Dónde nos lleva? Esta. En esta zona. Nos quedamos. Perfecto. Ahí arriba seguro que hay algún secreto. Lo sabéis. Y de hecho aquí hay algo. Efectivamente. Mirad. Es que hay muchos diamantes escondidos. Vale. Perfecto. Vamos a continuar por aquí. Ahora todos. Boca abajo. A ver. El avioncito. Vale. Ah, mira. Me lanza al mismo sitio. Pero todo vuelve a salir, ¿no? Sí. Vale. 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 a ver si cojo el de arriba vale, 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 ya lo pilla como es vale, la cosa está, a ver, puedes avanzar ahí, jeje, perfecto, lo hemos cogido, a ver qué hay por aquí, tiene que haber algo bueno a ver, si le damos la vuelta nos caemos que no nos interesa a ver, perfecto, y ahora ese, correcto cuidado con el triciclo, que nos ha metido un viaje vale eso es, mirar dónde está la estatua de Mickey no me digas que no llego a ver cómo hacemos esto, porque ahí perfecto bueno, pues esto como ya lo habíamos visto vamos a pasarlo rápidamente a ver si disparo ese si disparo ese llego ahí si disparo ese llego ahí ahí vale, pero ese es complicado en el ICES ese otro también bueno, vamos a seguir vale como veis, alguno no nos ha cogido la primera vamos a ir vamos a ir vamos a ir vale ahí tenemos uno ese va a ser complicado cogerlo tendríamos que disparar aquí vale a ver cómo se lo hago al soldadito creo que no no, sí, sí sí podemos vale voy a coger las canicas por cierto podemos coger ese de ahí perfecto otro que no habíamos cogido tengo nueve voy a coger esas tenemos ahora mismo cinco vale diez canicas nos dan pues esto ya lo vamos a pasar rápidamente porque esto ya lo habíamos visto antes quería ver esta parte a ver cómo es ya me ha dado otra vez el triciclo no te quedas y llegamos otra vez aquí bueno pues esto era así ay, ese no era vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí ahí 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 y aquí saltamos esto lo pasamos rápido ay, esos tres que me había dejado antes pues vámonos ya nos aparecería otra parte del jefe pero aquí no vamos a salir directamente vamos a castillo vamos a castillo que esto ya lo hemos superado sí y bueno amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy segundo capítulo muy chulo la verdad juguetelandia una pasada el diseño que tiene este nivel así que nada más vamos a ver que podemos seguir explorando el castillo a ver si se ha quitado algún guardia vale mira, a ver un cuadro uno de los soldaditos vale, pero esto ya lo habíamos visto esto a ver necesitamos conseguir mira la vida nos deja volver a cogerla o sea que se pueden espamear las vidas de 160 vale, vale, vale mira el cuadro sí y esto ya lo habíamos visto mira que parece otra de las estatuas la caja sorpresa segundo jefe del juego muy bien amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy nos quedamos aquí en la puerta de 160 para entrar como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidad mucho amigos